de sus participantes. La Iglesia Bautista de Quintana se honra en presentar Vida Abundante para un Nuevo Tiempo. Dios nos creó para vivir plenamente en armonía con Él y con su creación mundial. Esta es la vida abundante que ha reservado para nosotros nuestro Señor Jesucristo. Vida de gozo espiritual, de esperanza genuina, vida de servicio al prójimo y acción. Vida de esfuerzos y de luchas. Vida que se recibe en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es la vida abundante que gratuitamente ofrece nuestro querido Maestro y Salvador, el Señor Jesucristo. Mantente en sintonía. Este es tu programa, Vida Abundante para un Nuevo Tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová, en Jehová se gloriará mi alma. Lo irán los mansos y se alegrarán. Engrandeceta a Jehová conmigo. Y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Escuchamos en este momento un alabanza espiritual por el coro Voces Espirituales. Santo es él. Santo es el Señor y majestuoso en gloria. Santo es el Señor y digno de todo honor. Es maravilloso su amor y damos de todo honor. Santo es Jehová, santo es Jehová. Santo es el Señor. Señor. ¿Quién me perdona mis pecados con su tierno amor? ¿Quién me levanta cuando caigo en la tentación? ¿Quién me dirige cuando no puedo andar? Mi Dios, mi amado Cristo, yo te alabo hoy. Santo es el Señor, y majestuoso en gloria. Santo es el Señor, el reto del todo dolor, es maravilloso su amor. Rindamos de todo dolor, santo es Jehová, santo es Jehová, santo es el Señor. ¿Quién oye las plegarias de mi pobre corazón? ¿Quién toca a mi puerta y me llama con amor? ¿Quién se merece la alabanza de mi voz? Mi Dios, mi amado Cristo, mi salvador Jesús. Santo es el Señor, y majestuoso en gloria. Santo es el Señor, y digno del dolor, es maravilloso su amor. Y digno del dolor, santo es Jehová, santo es Jehová, santo es el Señor. Buenas tardes amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos escuchan a través de la radio, este es tu programa Vida Abundante para un Nuevo Tiempo de la Iglesia Bautista allí en Quintana. Así que en este momento vamos a estar presentando este programa ante la presencia del Señor y confiamos en que usted pueda permanecer unido a nosotros en esta oración y durante el resto del programa. Así que oramos en este momento. Gracias Padre por tu presencia en nuestros medios. Gracias por un día más de vida, Señor amado. Gracias, Señor amado, porque tú cuidas de cada uno de nosotros, Señor amado, y tú tienes el cuidado debido, Señor amado, en cada situación. Gracias Padre porque podemos continuarte alabando y bendiciendo, oh Padre Celestial. Y así que queremos agradecerte, Señor amado, cada una de tus bendiciones para con nosotros. Bendice a todo aquel que está escuchando este programa, Señor amado, y que tu gracia nos acompañe durante el resto de esta programación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que como habíamos dicho, este programa Vida Abundante para un Nuevo Tiempo de la Iglesia Bautista allí en Quintana. Así que saludamos a todos los que nos están escuchando y hermanos de la congregación. Así que, aunque con muy poco nos estamos encontrando, ¿verdad? Pues debido a la situación, pero qué bueno es que nos podamos comunicar a través de los medios, de todas las facilidades que nos brinda el Señor. Así que un saludo para los hermanos y hermanas de nuestra congregación. Un saludo para cada hermano y hermana que nos sintoniza sábado tras sábado en este su programa Vida Abundante para un Nuevo Tiempo. Así que le invitamos, le invitamos a que usted, aunque estemos solitos en esta tarde y no tenemos a nadie en los teléfonos, pero que usted, mientras va transcurriendo el programa, que usted presente su acción de gracia allá en su hogar al Señor, que vaya pensando en ella en todos los favores que hemos recibido del Señor, porque el Señor es maravilloso. El Señor, en medio de cada situación, se muestra de una manera espectacular como es un Dios creador, un Dios que todo lo puede, que en Él no hay imposible. Así que usted levante sus acciones de gracia, anótelas, téngalas por ahí. Cuando al final estemos orando, pues usted se une en esa oración a nosotros y levanta esa acción de gracia al Señor también, pues anote sus peticiones, téngalas anotaditas ahí en su hogar. Y Señor, esto, esto, aquello, otro. Y el Señor ha de tener cuidado y estaremos también orando por cualquier situación. Así que le invitamos a que usted permanezca en este programa Vida Abundante para un Nuevo Tiempo de la Iglesia Bautista. Allí en Quintana y por si en algún momento en esta situación más desea comunicarse con nosotros, estamos localizados allí en la calle San Juan, Esquira, Paraguay y Cuba, y nos puede contactar a través del teléfono 787-753-0395, 753-0395, 753-0395 con el 787. Así que le invitamos, le invitamos a que usted permanezca y que se goce en el Señor. Usted sabe que este día es muy especial para usted, para cada uno de nosotros, porque lo hizo el Señor exclusivamente para usted y para mí, para cada uno de los que nos escucha. Así que ahí donde usted está, donde quiera que se encuentre en este momento, levante sus manos, levante su voz y dígale gracias, Padre, por este hermoso día que me has dado. Así que sabemos que hay situaciones, ¿verdad? Y que todos estamos al tanto de los acontecimientos, pero qué bueno saber que el Señor está con nosotros y que nos deja saber en su palabra, en Filipenses 4, verso 6, y nos dice, Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Esa acción de gracia suya y mía es esencial. La persona agradecida, pues precisamente agradece. Cada uno de nosotros estamos sumamente agradecidos del Dios que servimos, porque está en cada una de nuestras situaciones y se revela en cada una de ellas, hablándonos de manera diferente, pero nos habla y nos dice que tengamos tranquilidad, que estemos con calma, que tengamos paciencia, porque Él está en control de todo. Él está observando y mirando la condición y todo lo que nos acontece. Y dice, narra un hombre, narra un hombre de la siguiente manera esta vivencia que tuvo. Y dice de la siguiente manera, de acuerdo al escrito que tenemos aquí. Y el caballero dice, Hace un tiempo vi un cuadro de una vieja cabaña en las montañas que había sido destruida por el fuego. Este hombre vio una montaña, una vieja cabaña que había sido destruida por el fuego. Estaba entre las montañas esa cabaña. Lo único que quedaba en pie era una chimenea. Y estaba entre los escombros, que estaban todos achicharrados, de lo que había sido la única posición de esa familia. Y esto es lo que comienza a ver el hombre en ese cuadro. Esa terrible condición, esa terrible situación que había pasado esta familia de pérdida. Así que, este hombre pues le tomó de sorpresa eso. Y vio esta cabaña achicharrada por completo. Y dentro de sus escombros, pues, se quedó observando y vio que había un cuadro. Y que esta era lo único que quedaba de esta posesión que tenía esa familia. Frente a ese hogar, frente a ese hogar destruido, se hallaba un anciano con cara de abuelo, que estaba vestido solo con ropa interior. Y junto a él, un muchachito que se aferraba y se aguantaba sobre un poste. Y era evidente, de acuerdo a lo que narra el hombre, que este niño estaba llorando. Debajo de la fotografía estaban las palabras que según el artista y el anciano le estaba dirigiendo al niño. Eran palabras simples y sin embargo contenían una profunda teología y filosofía de vida. Y estas palabras que le dictaba o le decía el anciano al niño, que aún lloraba, decía de la siguiente manera. Tranquilo niño, tranquilo niño, Dios no está muerto. Así que son momentos difíciles los que atravesamos, pero qué bueno saber que nuestro Dios es real, que nuestro Dios está vivo, que nuestro Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, que nuestro Dios en cada situación, en cada experiencia que tenemos, él es real. Dios no está muerto, Dios está vivo. Y muchas veces, pues, desesperamos y tratamos de correr, avanzar en el camino. Y si pudiéramos decirlo de esta manera, quizás usted, pues, le cause un poco de gracia. Muchas veces, pues, arrancamos a correr y se nos olvida que Dios estaba a nuestro lado y lo dejamos atrás. Así que Dios está en medio de toda la situación que estamos viviendo y que estamos atravesando. Así que en toda, y usted y yo sabemos que en toda época, en todo momento, y aún en las historias de la Biblia, tendremos, encontramos confrontaciones donde estaremos llamados a ser retados y a tomar una posición. Usted y yo sabemos que nuestro Dios está en completo control y nosotros, la posición y postura de nosotros debe ser que al Dios que hemos conocido, a Él servimos. Que hay dificultad, que hay momentos de desesperación, sí los hay. Pero tomamos una respiración, miramos hacia arriba, miramos hacia los cielos, clamamos al Señor y ahí Él está presente para estar con cada uno de nosotros. Así que le invitamos a usted que nos esté escuchando en esta hora, que la situación, pues, se presenta difícil para Puerto Rico y para el mundo. Pero usted y yo hemos confiado y conocemos y estamos seguros en el Dios que hemos considerado, el Señor que nos ha salvado a nosotros. Así que le invitamos a que usted permanezca en fe, permanezca en fe y escuchamos en este momento una otra melodía espiritual. Creo en Dios. Creo en Dios. Creo en Dios. Como creo en la amistad y en el amor. Como creo en Dios. Más allá de mi alegría y también de mi dolor. Yo creo en Dios. Y no sé si muchas veces yo merezco su amor. Creo en Dios. Creo en Dios. Como creo en los hijos y en el sol. Como creo en el consuelo, en la tierra y en el cielo. Más allá de mi alegría y también de mi dolor. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Y no sé si muchas veces yo merezco su amor. Creo en Dios. Creo en Dios. Creo en Dios. Creo en Dios. Como creo en los hijos y en el sol. Creo en Dios. Como creo en el consuelo, en la tierra y en el cielo. Más allá de todo creo en Dios. Creo en Dios. Y yo creo en Dios Yo creo en Dios Yo creo en Dios Creo en Dios Como creo en los hijos y en el sol Como creo en el consuelo, en la tierra y en el cielo Más allá de todo creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Como creo en la vista que en el amor Yo creo en Dios Como creo en el camino, en el hombre y su destino Más allá de todo creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Y sabemos que Él está pendiente de cada uno de nosotros Recuerda que este es tu programa Vida Abundante para un Nuevo Tiempo De la Iglesia Bautista Allí en Quintana Así que una invitación para que en algún momento te puedas comunicar en este periodo de De guardarlo De guardarlo verdad A través de nuestro teléfono allá a la oficina Que es el 787-753-0395 Y comenzamos leyendo en esta hermosa tarde El Salmo número 34 Y su verso primero dice Bendeciré a Jehová en todo tiempo Y bendecir al Señor en todo tiempo Eso significa en las buenas y en las malas Hay veces verdad que nos sentimos pues cansados, agobiados, tocados, tristes y hasta enfermos en ocasiones Pero debemos recordar que este Salmo nos invita a que alabemos el nombre del Señor en todo tiempo Que su alabanza esté de continuo en mi boca, en nuestros labios Que podamos en todo momento poder expresar esa expresión de gratitud a Él Este Salmo nos invita a que no perdamos nuestro sentido de adoración y de alabanza a nuestro Dios Y aún en los momentos difíciles que estemos atravesando Y como los que estamos quizás en muchas ocasiones De nuestras familias, amigos y conocidos Y muchos hermanos a través de los diferentes países A través de los diferentes lugares donde se encuentran Nos invita a que ese sentido de adoración y de alabanza a nuestro Dios no se pierda Durante la existencia humana Y en sus distintas épocas Hemos sufrido el azote de diferentes epidemias Y hasta las podemos mencionar por sus nombres como en el caso de este momento Y esta es una situación difícil y de mucho cuidado Por lo tanto es necesario, hermanos y hermanas, que obedezcamos y pongamos en práctica Las instrucciones que recibimos de las agencias de gobierno y de nuestros concilios Es momento de obedecer, de ser sabios, de poner la inteligencia en práctica Allá en el capítulo 12 del libro de los éxodos Y un poco antes Nos narra una historia que usted y yo a través de nuestra experiencia cristiana Y nuestra lectura devocional y la lectura bíblica La hemos leído por muchas veces, por muchas ocasiones Si no nos la han contado, la hemos escuchado a través de diferentes predicaciones Y el panorama que nos presenta esta lectura es Que mientras el pueblo de Dios permanecía esclavo en la tierra egipcia Recibió una instrucción de parte de Dios Esta instrucción era Marcar o pintar con la sangre de un cordero O cara o cabra sin defecto En las entradas de las casas, o sea, los marcos de las puertas Y permanecer en el interior de ella Era una orden dada por el mismo Dios a través de Moisés Y consistía de conseguir este sacrificio perfecto Pintar los marcos de las puertas Las entradas de las puertas Y donde quiera que usted estuviera Tenía que permanecer dentro de ese cuarto O de esa habitación O dentro de esa casa Que usted estuviera La instrucción era clara Había que pintar las puertas Con ese La sangre de ese sacrificio perfecto Y Sabemos que anteriormente a esas plagas Habían habido otras anteriores, nueve Plagas anteriores Y no se había dado ninguna instrucción Pero en esta En esta se le exige al pueblo Que Que se quede guardadito Que quede En su cuarto Que quede en su casa Que quede en el sitio donde esté Que único y exclusivamente Lo que tenía que ser Era marcar Con la sangre de aquel Cordero Precioso, ¿verdad? Sin manchas Sin defectos Algunos Y cuando pasara esta plaga Cuando pasara esta Esta enfermedad Este Virus Si le pudiera llamar de esa manera En aquel momento No tocaría A esos que estaban Obedeciendo Usted podía pintar Eh Su marco Eh Con la sangre Rociarlo Pero si La instrucción era Que hiciera eso Y que permaneciera dentro Porque posiblemente Aunque usted pintara Rociara con la sangre El marco de la puerta Si usted salía Y no estaba adentro No estaba cumpliendo La instrucción Y posiblemente Usted iba a perder La vida Por haber Desobedecido Eh Una instrucción Que fue clara Escoge A un sacrificio Eh Rocea con la sangre Pinta las entradas Del lugar donde Tú vas a estén Y no Salgas Para que tú No seas Tocado Y El verso Trece De ese capítulo Dice Doce Eh De ese De eso doce Verso trece Dice Y la sangre os será Por señar La casa donde vosotros Estéis Y veré la sangre Y pasaré de vosotros Y no habrá En vosotros Plaga de mortandad Cuando hiera la tierra De Egipto O sea había una instrucción Dada Y el mismo señor La certifica Tiene que estar dentro Tiene que estar guardadito Tiene que obedecer En este Momento Y usted y yo Hemos sido alabados Por la sangre preciosa Del cordero Ah Pues claro que sí Que nos Que Del cordero que ha Que ha sido ¿Verdad? Perfecto Usted y yo hemos conocido Y hemos sido marcados Y lavados Con esa sangre preciosa Del cordero perfecto De Dios Que se llama Jesucristo Que quita el pecado Del mundo Y Nos ha perdonado Así que Es nuestro deber Ser responsables En todo momento Y mantenernos Comunicados Poniendo en ejecución Las instrucciones Recibidas Intercediendo los unos Por los otros En oración Y también incluyendo A todos los países Y personas Que están siendo afectados Y afectadas Alrededor del mundo Usted y yo Pues como hemos señalado Hemos sido alabados Con la sangre preciosa Del cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Pero eso Eso no nos autoriza A ser descuidados Eso no nos autoriza A Creernos Superior A nadie El mismo Moisés En aquel tiempo Tuvo que Entrar En uno de los Aposentos En uno de los cuartos Y quedar Y cumplir Con esa orden Así que usted Y yo Que somos cristianos Que somos personas responsables Que el Señor Nos ha llamado A dar testimonio A todo aquel Que nos encontremos En el camino Con En este momento Nuestra vida Tiene que ser Nuestra acción Tiene que ser De testimonio La gente tiene que observar Que somos gente Responsable Que tiene Que somos personas Que obedecemos Tanto la Eh Directrice De gobierno Como la De nuestros concilios Así que nosotros Le invitamos A usted Que Si Obedezca Que usted Se mantenga Tranquilo Tranquila En su hogar Son momentos difíciles Pues claro que si Que Muchas veces Nos desesperamos Allá en el hogar Sí También Eh Eso es verdad Pero hay una instrucción De parte del Señor En este momento Para cada uno de nosotros Hay que estar Quietecitos Hay que estar Eh Cuidándonos Para poder Colaborar Con nuestros hermanos Con nuestras familias Para que se cumpla El cuidado del Señor En nuestras vidas Hay que hacer Nuestra parte Así que Eh Usted Y yo somos libres Libres En el Señor Créalo Y en este momento De dificultad Usted saque Tiempo Y un momento Para alabar Y bendecir Al Señor Y gócese Gócese Eh Eh Alabándole Y bendiciéndole En el lugar donde usted Está Así que Escuchamos una nueva O una próxima Alabanza En este momento Un momento Libre Victorioso Es el pueblo de Cristo el vencedor Libre Victorioso Es el pueblo de Cristo el vencedor Venció 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 Las cadenas rompió Venció Y la puerta se abrió Venció Y por siempre reino Venció Y con el reino yo Libre Libre Victorioso Es el pueblo de Cristo el vencedor Libre 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 Victorioso Es el pueblo de Cristo el vencedor Venció Venció Las cadenas rompió Venció Y la puerta se abrió Venció Y por siempre reino Y por él Reino yo Vivo 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 Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Venció, venció, las cadenas rompió, venció, y la puerta se abrió, venció. Y por siempre reino, y con él reino yo. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Libre, libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Venció, venció, las cadenas rompió, venció, y la puerta se abrió, venció. Y por siempre reino, y con él reino yo. Libre, libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Vencedor, libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Libre, yo soy libre, rompió las cadenas de mi esclavitud, libre, yo soy libre, rompió las cadenas de mi esclavitud, venció. Venció, 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 las cadenas rompió, venció, y la puerta se abrió, venció. Mi Cristo por siempre reino, y con él reino yo. Venció, venció, las cadenas rompió, él venció, y la puerta se abrió, venció. Y por siempre reino, y por siempre reino, reino yo. Él venció, él venció, reino yo. Reino yo, libre. Y dice el verso 4 de ese Salmo 34. Busqué al Señor, y él me escuchó, y me libró de todos mis temores. Sabemos que esto crea ansiedad, este tipo de situación, tanto lo que está aconteciendo con este virus, y también con esto de los temblores de tierra, porque tampoco podemos olvidarnos de lo otro que está aconteciendo. Y es que son ambas situaciones, son difíciles, y en el caso de Puerto Rico, pues que hemos sido sumamente bendecidos por tantos y tantos años, a pesar de los huracanes y todas estas cosas, nosotros sabemos y estamos conscientes de que hemos sido un pueblo bendecido. Y muchas veces, pues, la gente se atemoriza. Pero usted y yo, que hemos conocido al Señor, nos dice que busquemos al Señor, y Él nos escuchará y nos librará de todos nuestros temores. Sí, tenemos que seguir cumpliendo, cumpliendo con las exigencias, con las órdenes dadas, tanto por nuestros concilios, nuestros gobiernos, y hay que ser obedientes, y testificar con nuestra obediencia. Así que, usted que está en su casa, encerradito, en su cuarto, en el lugar donde usted está, nos estamos privando un poquito de movimiento, pero recuerde que usted es libre en el Señor. Usted tiene la libertad, toda la potestad, todo el entusiasmo que se dé parte del Señor para que usted eleve oración y alabanza de gratitud al Señor. Así que, no desespere, confíe en el Señor, que el Señor tiene la solución correcta para cada situación que podamos estar atravesando. Y como bien hemos dicho, ya anteriormente, usted se puede comunicar con nosotros a nuestro número, que es el 787-753-0395. También nos puede seguir en nuestras plataformas digitales, Facebook, Iglesia Bautista de Quintana, ahí, es Iglesia Bautista de Quintana, arroba yahoo.com, Iglesia Bautista de Quintana, arroba yahoo.com. Y ahí, pues, ve la programación que por el momento, pues, estamos sacando y grabando. Así que, es una razón que usted más tiene para estar compartiendo con nosotros. También nos puede sintonizar, pues, todos los domingos en la mañana, aproximadamente de 11 de la mañana en adelante, en el culto mayor al altísimo. Así que, una invitación para que se pueda estar comunicando con nosotros, nuestros hermanos allá en Quintana, pues, les estamos invitando, pues, para el próximo martes vamos allá a tener este, un medio de comunicación donde nos estaremos comunicando por grupo y podemos celebrar nuestro servicio de oración para el próximo martes. Así que, le invitamos para que a las 7 y 30, pues, le vamos después a cada uno de ustedes a hacer llegar la información. Pero, para que usted vaya corriendo la voz, que nos vamos a estar reuniendo vía telefónica el próximo martes allí en Quintana. Así que, queremos, pues, también explicar a cada uno de ustedes que, cumpliendo con las exigencias, ¿verdad?, de nuestro gobierno y de nuestra denominación como institución, estaremos comenzando nuestra programación regular en el mes de abril, si es que se levanta el toque de queda en ese mes. Si no, pues, continuaremos, pero sabemos que tenemos más que motivo para alabar y bendecir a nuestro Dios porque Él ha sido bueno, porque Él es el Dios de toda experiencia, porque Él es el Dios que escucha nuestras oraciones, tanto de agradecimiento, de alabanza, de gratitud, y es aquel que está con nosotros en el momento de la dolencia, de la situación difícil, es aquel Dios que toma su momento para, en nuestra intimidad, consolarnos y decirnos, estate tranquilo, estate tranquila, yo estoy contigo. Así que, le invitamos a que este momento, en vez de hacerlo de un momento de dificultad, hacerlo un momento de, quizá de monotonía, que usted agarre su Biblia, que agarre usted su equipo electrónico, que usted desarrolle un programa en su hogar, que levante el culto familiar, que llame a su vecino, vía telefónica, que los invite, que abre la... Tenemos muchísimas, muchísimas alternativas y muchísimas cosas para hacer. No hay que estar encerrado espiritualmente. Espiritualmente nos podemos mover, el Señor nos da las capacidades y los medios para que nosotros podamos seguir proclamando este bello y hermoso mensaje de salvación para todo aquel que así lo necesite. Así que, le hacemos una invitación a cada uno de ustedes para que todos los sábados, pues pueda seguir sintonizando nuestro programa Vida Abundante para un Nuevo Tiempo. El cual, pues ya prontito estaremos concluyendo. Y por aquí tenemos, pues, que nos llamó nuestra hermana Paquita Valentín. Y nos dice que nos está felicitando Paquita, de verdad que hace falta, y que ya está bien de salud. Nuestra hermana Paquita, pues, tuvo un poquito quebranta de salud, pero qué bueno. Que ella pudo llamar en esta tarde y decir que el Señor cobró en su vida. Así que, ya concluyendo en este momento, un poquito más temprano, lo estamos haciendo, pero queremos que usted sepa que estaremos orando por usted, por cada uno de los que nos ha sintonizado en esta hermosa tarde. Que el teléfono allí en Quintana, de nuestras oficinas, es el 787-753-0395. 787-753-0395. Así que en este momento oramos y nos despedimos. Soberano y eterno Dios, gracias por tu presencia en nuestros medios. Gracias, Señor mío, por que tú provees, Señor amado, porque tú siempre estás. Así que, eterno Dios, te pedimos que en esta hora, a todos esos hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos han estado sintonizando, que tienen algún tipo de situación, algún tipo, Señor amado, de petición, se puede llamar de la manera que se pueda llamar o padre celestial, pero sabemos que tú eres la autoridad máxima y que en ti existe todo, todo el poder, Señor amado. Así que presentamos a nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que puedan estar enfermos, que estén pidiendo sanidad en este momento, que tú obres en sus vidas, en sus cuerpos, Señor amado, en sus mentes, Señor amado, en sus corazones, que aquel que necesite, oh, Señor amado, una palabra de consuelo, Padre celestial, que en este momento, tu espíritu, oh, Señor amado, le brinde esa palabra, le brinde esa tranquilidad que se necesita, Señor mío. Te pedimos, Señor amado, por cada uno de aquellos que sacó en esta tarde, un momento para decirte, gracias, Padre, gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Así que, Señor amado, unidos todos, te damos gracias. Y te pedimos, Señor amado, que a nosotros partir de aquí, de esta emisora, tú quedes con el técnico que está haciendo el trabajo, Señor amado, con cada hermano que ha de seguir sintonizando esta emisora, Señor amado, y que tu gracia nos acompañe donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. La Iglesia Bautista de Quintana les ha presentado Vida Abundante para un Nuevo Tiempo Programa dedicado al mensaje salvador de nuestro Señor Jesucristo y a su gran comisión de propagar su ministerio a todos los confines del mundo. Dios le colme de ricas bendiciones y le invitamos a sintonizarnos el próximo sábado a la misma hora para su deleite espiritual en Vida Abundante para un Nuevo Tiempo Siga Cristo, el desped Las expresiones en el pasado programa son de la entera responsabilidad de sus participantes. Bienvenidos a Consejo Legal con la licenciada Liliana Morel de Candidos Saludos de ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!